El Consejo Nacional de Vialidad trabaja en la construcción de cunetas y obras adicionales para el encauzamiento de aguas pluviales en la ruta 334. Este es el tramo ubicado entre las comunidades de Pavones y La Ceniza en Pérez Celedón. Esta vía de asfalto de 3.8 kilómetros de largo recibe esta intervención para hacer una adecuada canalización de aguas. Además, se aprovecha para mejorar una curva cercana al rancho Cámara de Cañeros. El giro es pronunciado y se busca mejorar su seguridad colocando barreras metálicas de contención vial. Estas obras iniciaron esta semana en horario de 6 de la mañana a 5 de la tarde, siempre que el clima lo permita. El CONAVI invierte en estas labores de mejora 27.5 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de la institución encargados de estas obras agradecen a los usuarios respetar la señalización y mantener bajas velocidades al circular por el sitio, ya que se trabaja con pasos regulados.